El significado de la carta del avaro en el tarot de Osho, mis cuervos, comienza por mostrarnos una mujer que ha conseguido crear una fortaleza a su alrededor, aferrándose a todas las posesiones a las cuales consideran sus tesoros. La realidad es que ha acumulado tantas cosas con las cuales adornarse, incluyendo en esto pluma pieles pertenecientes a criaturas vivas, que en el intento ha acabado volviéndose muy muy fea. Mis cuervos, les comunican mis seres de luz que este 30 de abril hay un eclipse de sol, la carta del avaro nos está previniendo de cambios negativos, no caigamos en la avaricia, en el feo de modos, todo lo que poseemos está en nosotros y dentro de nosotros, no hay más. Es una carta que nos desafía a ver que nos aferramos y a qué cosas sentimos que poseemos que son tan valiosas como para necesitar permanecer bajo la protección de una fortaleza. No hace falta que se trate de una gran cuenta o un banco en una caja llena de joyas, por el contrario, puede tratarse de algo tan sencillo como compartir nuestro tiempo con un amigo o asumir riesgo de expresar nuestro amor a otra persona. Como en un pozo que ha sido sellado y permanece estancado por falta de uso, nuestros tesoros acaban estropeándose, resultando inútiles y no llegamos a compartirlos. Sea lo que sea, lo que te aferres, debes recordar que no lo puedes llevar contigo, así que suelta tu asidero para poder sentir la libertad y la expansión que puede brindarte el compartir. Justo en el instante en que te conviertes en avaro, te estás cerrando al fenómeno básico que comprende la vida. Esto es la expansión y compartir, repito. Cuando tomas la decisión, incluso si no lo haces de manera consciente de aferrarte a las cosas, has cometido un error en el banco. La falla yace en que las cosas no son la diana, sino que tu ser más interior es el blanco. No se trata de una gran casa, sino de un gran tú, de un hermoso tú. No se trata de muchas cosas, sino de un ser abierto a millones de cosas. Una vez que comprendas lo esencial y te sientas cómodo, es posible ver la vida desde una perspectiva diferente. Estamos de acuerdo en que las posesiones materiales por sí solas pueden no traer felicidad a la vida, pero pueden aliviar la carga de vivir la vida solo con el propósito de sobrevivir y sustentar. Gracias, gracias, gracias mis gorritos. No olviden compartir, me ayuda muchísimo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!